Ante esta situación, los firmantes y aquí presentes observamos la audiencia de convocar al pueblo de la capital poblana a construir un acuerdo social que nos permita recuperar el camino del desarrollo y la transformación. El próximo año, las poblanas y poblanos tendremos la gran oportunidad de impulsar un gobierno honesto y republicano que atiende las necesidades más apremiantes para la sociedad.